El gobierno valenciano compuesto por PP y Vox se apuntan un tanto. Y es que se han registrado una serie de proposiciones de leyes para que entren en vigor en los próximos meses. Una de ellas es la derogación de la ley de memoria histórica, que es tan sectaria como ella misma. La ley se sustituirá por una ley de concordia que recogerá también la violencia de las izquierdas antes de la guerra civil.